Y también en Santa Cruz, el candidato a la presidencia del MAS, Luis Arce, inició su campaña electoral con una caravana que se concentró en el kilómetro 6 de la doble vía de la Guardia. El candidato presidencial por el movimiento socialismo, Luis Arce Catacora, decidió iniciar su campaña electoral desde el departamento de Santa Cruz. Y darle al pueblo boliviano, estabilidad económica, política y social. Muy bien, ha visto usted, esa caravana es interminable. Es el pueblo boliviano que ha estado harto de los partidos de derecha y quiere volver a tener un país tranquilo para todos los bolivianos, inclusivo con estabilidad económica, que eso es lo que garantizamos nosotros. No hay ningún partido político que garantice la estabilidad política, económica y social como lo hace el MAS.